Y este es un éxito más, de publicidades La Conchita en Conaricur y con los conquistadores de New York El saludo va para José Arroyo, el paticheño del sabor, sonido, sí, es, goza Hoy ya no quiero verte contigo, no sabes cuánto sufro cariño No sé si soy feliz, lejos de ti, o soy feliz estando contigo Un día me amas, luego me olvidas, un día me amas, luego me olvidas No sé si soy feliz, lejos de ti, o soy feliz estando contigo Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te das Y para todos los que representan los príncipes del sabor en México Chesito Records, rico Y para nueva ley sonidera, sonido, ritmo y la gorre De Mario Alberto y la gorre Puro sabor Este es, este es, un tema de estreno Con tu grupo, como Jimmy Estrella En San Urbán, para todos los soldados del Estad del Sonido Cine Un día me amas luego me olvidas Un día me amas luego me olvidas No sé si soy feliz lejos de ti O soy feliz estando contigo Vienes, vienes y te vas 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 Con tu grupo, como Jimmy Estrella Estrella ¡Gracias!